Pues hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo al canal, aquí Raconidas, nos encontramos temprano y grabando para vosotros, tenemos dos nuevos accesorios gratis que conseguir, así que vamos al lío. No os quejaréis con la de premios gratis que estoy subiendo, y esto es porque te has suscrito, yo te aviso como te suscribes y así podemos conseguir muchos premios gratis para el inventario. Empezaremos en este juego, en Robits, a conseguir un premio oculto gratis. El premio es este, yo le he llamado de Subway Surfers, el spray, mochila spray Subway Surfers, y como veis también en los comentarios lo están diciendo, parece que es de Subway Surfers, pero no lo es. Pero bueno, yo sí, como si fuera, como si no fuera, vamos a conseguirlo chicos. Nos tenemos que meter en el juego que se llama Robits, como veis pone evento, tenéis el juego en la descripción del vídeo. Bien amigos, una vez que estáis dentro de este juego, apareceréis en una zona u otra, ¿vale? Pero tenéis que buscar esta zona de aquí, mirad, fijamente tenéis que buscar el portal este del fondo, que sale una letra K, tenemos que entrar en ese portal porque la misión la tenemos aquí dentro. Esto se debe al evento de Closet de Roblox, que ya hemos conseguido varias cosas en este canal, así que entramos. Bien amigos, una vez dentro lo que tenemos que hacer es simplemente seguimos recto y pisamos las siguientes plataformas, ¿vale? Acercamos esta plataforma, miramos al maniquí, seguimos por aquí recto, miramos al maniquí con las botellas de Subway Surfers, a continuación nos vamos a la derecha y tendremos que hacer lo mismo con el maniquí que tenemos en la derecha. Simplemente nos acercamos y que se active el maniquí. Perfecto, una vez hecho esto, ya solamente nos quedaría el maniquí final, simplemente tenemos que acercarnos, ver cómo sale y a continuación el paso final sería acercarse aquí, que esto ya lo conocéis de otros vídeos. Y nos saltaría la medalla, así que ya tenemos la mochila de Subway Surfer, según digo yo, ¿eh? Bien, actualizamos el inventario a ver si la tenemos y aquí está, aquí está perfecto, Closet, Trinity on the Fines, bueno aquí tenéis la mochila de Subway Surfer, la mochila de Sprite, como vosotros queréis llamarlo. Así que espero que os haya gustado y ahora vamos a cazar el segundo objeto. Bien amigos, el segundo objeto lo tendréis aquí, súper fácil, este objeto no tenéis que hacer ninguna misión, así que atentos que lo tendréis en la descripción del vídeo y vamos a ver cómo se consigue. El siguiente objeto iba a ser un promo code, pero al final ha salido gratis, así que bueno, pues entramos y mirad que es un cubo de helado, que es muy guapo porque además tiene partículas gratis, tiene partículas que saltan. Así que ahora os lo enseño, vamos a conseguirlo gratis, apretamos aquí, apretamos a Get Now y tendremos otro accesorio gratis. Vamos a equiparlo para que veáis las partículas que tiene y el super objeto que acabáis de conseguir gratuito. Mirad, yo me lo voy a equipar, ok, y ahora voy a pasar al juego, vale, dentro del juego no me deja resetear, bueno, pues salgo y entro. Bien, vamos a enseñaros ese objeto, va, entramos dentro del juego como siempre y a ver, no, en este juego no sirve. Vale chicos, lo que decía, entramos en un juego cualquiera que acepte avatares personalizados, vale, y entramos, ok. Bien, y como veis chicos, pues aquí tenemos el helado que tiene efectos partículas de frío, sale como frío, así que es precioso y es perfecto para vosotros. Muchas felicidades, habéis conseguido dos objetos gratis en este vídeo. Acuérdate de suscribirte para que te avise de más objetos gratis de Roblox, promocodes, noticias, eventos y todo lo que nos gusta a los cazadores de eventos. Amigos, gracias por verme y nos vemos en un ratito con otro vídeo. Atentos al canal y hasta pronto.